El Ministerio Internacional Captadores de su Gloria Presenta Y a su nombre Este no es el pueblo que está en guerra Y a su nombre Vamos a ponernos en guerra Porque hay un pleito aquí Pero hay una victoria segura Vamos a buscar en nuestra Biblia Y en eso de su capítulo 20 Verso 1 Ahí vamos a estar leyendo las palabras del Señor Dios bendiga el pueblo de Cristo Dios bendiga el pueblo de Cristo También bendecimos En el nombre de Jesús a los amigos A los vecinos Y todo el que nos esté escuchando por esta bocina Si no son creyentes Lo declaramos para Cristo Y si son de Cristo también Lo bendecimos en el nombre de Jesús Esos dos capítulos 20 Ahí vamos a estar leyendo las palabras del Señor El que tenga Biblia Pues puede buscarlo conmigo El que no me escucha Las palabras de Dios se van a leer En la comunión del Padre En la comunión del Padre En la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Dicen así Y habló Dios todas estas palabras diciendo Yo soy Jehová tu Dios Que te saqué de la tierra de Egipto De casa de servidumbre No tendrá Dios es ajeno delante de mí No te hará imagen ni ninguna semejanza De lo que está arriba en los cielos Ni debajo en la tierra Ni en las aguas debajo de la tierra No te inclinarás a ella Ni la honrará Porque yo Jehová Soy tu Dios Fuerte y celoso Que visito la maldad de los padres Sobre los hijos Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Y hago misericordia millares A los que me aman Y guardan mi mandamiento No tomará el nombre de Jehová tu Dios en vano Porque no dará por inocente Jehová Al que tomare su nombre en vano Dale gracias a tu papá Gracias Señor por estas palabras que fueron leídas Gracias Señor por lo que Ya tú determinaste que va a ser Hasta el hombre fuerte de este lugar Hasta la mujer fuerte de este lugar Hasta el niño fuerte de este lugar Y todo espíritu de irreverencia Está atado y cancelado ahora En el nombre de Jesús Lo declaramos inoperante Por el poder de la palabra Acuérdese que estamos en guerra Alguien que saque su espada Porque estamos en guerra Pueden sentarse los que tengan asiento Y mantengan siempre su espada activa Que no haya ningún espíritu Que se le pegue Oiga, oiga Que no haya parqueo para ellos Al lado tuyo no No se lo permita Si ellos se quieren parquear Que se parquen por otro lado Pero ay Dios mío Pero no al lado tuyo Así que sacúdetele Cualquier cosa extraña que sienta Saca tu espada Que estamos en guerra Estamos en guerra Y seguimos en guerra Yo quiero ministrar Con un tema en esta noche Yo quiero ministrar Bajo el tema No darás por inocente al culpable Dile alguien No darás por inocente al culpable Dios es grande en misericordia Es tan grande en misericordia Que permite Que se den campañas como esta Para que el mensaje Llegue a la vida Que necesitan a Jesús Porque Dios no quiere Que nadie se pierda Sino que todos acedan Al arrepentimiento Pero vemos que hay una generación Que no ama a Dios Ni le importa a Dios No le dan prioridad a Dios A cualquier otra cosa Menos a Dios Sin embargo El único que lo tiene respirando Se llama a Dios Si no, no tuvieran Ni siquiera respirando Porque Dios le da tiempo al hombre Hermano Dios es grande en misericordia Y le da tiempo Te avisa Te llama Te llama muchas veces Y muchas veces lo ignoramos Porque estamos en nuestros asuntos Yo como tú Así mismo yo estaba Atada Y no prestaba atención A las campañas Tenía que ser algo muy fuerte Para yo mirar para allá Pero yo no me llamaba la atención Y también tenía prohibida Por los seres Entrar en una campaña Pero tú tienes un privilegio Que Dios te ha permitido Tener oídos para oír Ojo para ver Dios mío Y una mente Para que decida lo que quiere Dios te está dando Una oportunidad Para que hoy Tú escuches la palabra de Dios Aunque sea dentro de tu casa Para que no haya excusa Delante de Dios Porque Dios no dará Por inocente al culpable Dios llama Y si alguien lo escucha Ah Dios mío Entonces él entra Y cenará con él Caminará con él Vivirá con él Pero él dice Yo estoy a la puerta y llamo Eso es si tú quieres abrirle Porque Dios es un caballero Él toca para entrar Pero los demonios Son como las carcomas ¿Por qué los demonios Son como las carcomas? Porque los demonios Entran y no te avisan Solamente te das cuenta Cuando estás ahí Cuando ves la ruina Cuando ves que todo Está carcomido Que todo está Disparatado Y tú dices ¿Qué es lo que pasa aquí? Te diste cuenta Que fue que los demonios Entraron Pero ellos nunca te avisan Cuando entran Por eso yo vine A darte una voz de alerta Yo vine a decirte Esta noche Que Dios te está diciendo Que compre vaigón Como así Hermana Nuri Hay un vaigón espiritual Que se llama Cristomicina Que cuando tú Roseas eso En tu vida En tu familia En tu territorio En lo que te pertenece No hay diablos Que pueden entrar Porque los diablos Repetan Debajo de la tierra Ese problema ¿Y cuál es el problema? Ah Dios mío Tú sabes Quienes son Los problemas Del diablo Tú sabes Quienes son Los problemas Ah Dios mío De los satanistas Y de los brujos Son los lavados Con la sangre De Cristo Son aquellos Que tienen marca Son aquellos Que Dios le dijo Ah Dios mío Mi hija Mi hijo eres tú Y los sacó Del zafaco Los lavó Con su sangre Y los metió En vitrina Y desde entonces Somos un problema Para el mundo espiritual Aquí hay mucha gente Que saben De donde Dios Los sacó Porque yo veo Diablo de venganza Vi un diablo Ahí parado En el paluelú Un diablo Que vino De herencia De familia Pero yo no sé A donde se va A meter esta noche Porque le vamos A dar con todo Lo que tenemos No vinimos Para que nos vean Vinimos a decirle Que este territorio Es de Cristo Yo no sé A donde se van A meter los brujos Yo no sé A donde se va A meter la brujita Yo lo que sé Que cuando papi Entra a una ciudad A un barrio O a un setor O lo endereza O lo parte O lo quita O lo pone Ay Dios mío Porque Jehová No llega Por llegar Llega Para hacer cambio Yo viví En la tiniebla En oscuridad Yo viví Amalga Aquí en República Dominicana Todo el mundo Conoce Los altitas De Amalgue Yo me amalgaba Con Ana Graviel Yo ponía Esa canción Día y noche Yo no tenía paz La gente decía Pero ven acá Muchacha Tú tienes un hombre Que te lo da todo Tú vives bien ¿Qué es lo que te pasa? ¿Cuál es tu amalgue? Yo bebía Yo hacía de todo Pero nada de esto Era suficiente ¿Sabe por qué vecino? ¿Sabe por qué amigo? ¿Sabe por qué niño? Porque lo que el hombre Necesita No es un robo No es una mujer No es un hombre No es bachata No es salsa No es merengue Lo que el hombre Necesita Se llama Cristo Lo que el hombre Necesita Se llama Jesús Pero yo no lo entendía Y vivía amalgada Sin embargo A mí me daban dinero Yo tenía mucho dinero Llegaba el viernes Y el hombre Que yo vivía Me daba de todos Los dineros Que yo quería Y él me decía Disfruta Goza Que vamos Para el batalle Y nos íbamos Y nos íbamos De rumba Para los batalles Nos íbamos El viernes Y todavía el lunes Estábamos por ahí Bostados Demalgatando dinero Haciendo todo Disparate Que usted se puede imaginar Sin embargo Llegaba el lunes Con tristeza Llegaba el martes Amargada Llegaba el miércoles Queriéndome suicidar Llegaba el jueves Loca Por eliminar mi vida Llegaba el viernes Ya comenzaba A ponerme un chin alegre Llegaba el sábado Me iba de rumba Y así vivía una vida Sin Cristo Y sin esperanza ¿Sabe por qué? Porque los padres Cometen un error ¿Cuál es el error Que cometen los padres? Que agarran un niño Agarran una niña inocente Una persona Que no tiene decisión propia Y se lo entregan A un diablo Dice Para cuidarlo Se lo entregan A un diablo Dice Para que ese diablo Lo cuide No sabiendo ello Que ni siquiera El diablo ese Llamado Santa Clara Puede aclararte Este camino El único Que te puede aclarar El camino Se llama la luz ¿Sabe quién es la luz? ¿Sabe quién es la luz? Se llama Jesús Hay poder En la sangre Del que me libertó Porque mi mami Me prendía esa Dice Santa Clara Le prendí un velón Y me la ponía Dice Frente de la casa Entonces Me bautizan Con Santa Marta Y me prenden Un velón Con Santa Clara Dime Dime A ver si tú Puedes entender Ese disparate Y cada vez Que me alumbraban Eso Ese día Si no golpeaba Un niño Tenía un accidente Y yo le decía Pero ven acá Mami Está como que Se le olvidó Aclararme hoy Pero es que Yo no entendía Que por más Ay Dios mío Melón que tú Le prendas No pueden ver En oscuridad O sea No pueden estar Ni en luz Ni en oscuridad Porque son cuadros Los cuadros No tienen poder Para moverse Hermana Nuri No hable eso Que aquí lo sabemos No, 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 no Ustedes lo que creen Es que los diablos Tienen poderes No Ellos tienen poderes Pero con límites Pero déjame Darte una noticia Los cuadros No se pueden mover Los que los mueven Son los diablos Para que tú Creen eso Para atarte Para confundirte Pero Cristo vino A abrirte los ojos Cristo vino A decirte Yo soy el que Visito a los padres Yo visito a los hijos Yo visito Ay Dios mío La segunda Tercera Cuarta generación Yo soy Pero los padres Cometen errores Por su ignorancia Y dicen No, yo voy a cuidar A mi hijo Y le ponen Una sábila O le ponen Una cinta roja O le ponen Una cruz Una cruz Con cuchara O le ponen Un salvo envuelto O le queman Un salvo Pero nada de esto Funciona Porque esto va De mar en peor No, mira Yo se lo llevé Al brujo Y el brujo Le sacó eso Yo vine a decirte En esta noche Que los brujos Los satanitas Son como la Coca-Cola Como la Coca-Cola La Coca-Cola Te saca los gases Pero te entra Un problema Los brujos Te sacan un problema Y te entran Otro mayor Porque si ellos No son libres No te pueden dar libertad Pero mira hombre Él ya me arregló Mi hija No te la arregló Tú no ves Cómo está la juventud En demonía Llena del diablo Llena de demonios Porque el único Que puede cambiar Esta situación Se llama la sangre De Cristo Se llama la sangre De Cristo Se llama la sangre De Cristo Pero la gente Viven en una vida Confusa En una vida Llena de mentiras En una vida Llena de cosas Extrañas Y te hacen creer Que eso es lo que Te va a arreglar Y te dicen Mira como me decía Mi papá Toma ese puñal Ese puñal Está ensalmado Con San Miguel La 21 división Trapaza a quien tú quieras Que no va a vivir Para contarlo Eso es lo que hacen Los padres Y tú te crees Que tú eres el superman De la película Lo que tú tienes que saber Que en toda película Existe un protagonista Pero también Mandan a otros Que te va a hacer la guerra Y ese otro También te ha usado Por el diablo Y así como te preparan A ti Lo preparan a ellos Y como el diablo Vino a matar a todos Que se maten todos Y cómo así hermana Porque mire Reguardo lo salvó No Si todavía respires Porque la misericordia De Dios te agarró Porque no hay Reguardo Que pueda resolver Este problema Aquí yo tengo Una mujer embarazada Que está en medio nuestro Que ya le ensalmaron En la barriga esa Y ya le están diciendo Que ella Va a parir Bien Que eso la va a reguardar Y yo le vine a decir Que lo único Que el brujo No le dijo Que lo que le estaba poniendo Tiene fecha de vencimiento Y cuando se venza ¿Qué es lo que va a hacer? Dime si el brujo Va a ir para allá A resolver No va a poder ¿Sabe por qué? Ay Dios mío Porque los brujos Y la brujería Tienen límites Si no habían tenido límites Ustedes aquí no tuvieran Porque yo hay uno Que está bien quillado Pero si se empantó En esta noche Va por tierra Porque yo no vine aquí Para que me vean Yo vine a declarar Este territorio Para Cristo Yo vine a declarar Este lugar Para Jesús Pero hermanos Que está aquí En esta noche La gente Vive en engañada Oye lo que le dicen No que tú Ya tú estás resuelta Ya yo te arreglé Esa barriga Amigo, amiga El único Que te puede Arreglar esa barriga Se llama Jesús Hay poder En la sangre Del que me libertó Estamos en el famoso Viernes Santo Pero todo el mundo Sabe que este es Un día bien diabólico Este es un día Donde los prillés Los brujos Los yiceros Hacen de todo Para ellos salir A la calle Para ellos hacer Su cosa El de ayer Yo venía de Bávaro En una guagua Y cuando yo venía De Bávaro En la guagua Había un grupo De morenos De haitianos De personas Nacionalidad haitiana Y ellos estaban Hablando entre ellos En Patuá Y en su idioma Y yo estoy tranquila Y yo estoy ahí sentada Y le digo Oye Espíritu Santo ¿Qué es lo que pasa aquí? Y el Espíritu Santo Me dice Van para un prillés Y están hablando Lo que van a hacer Pero una en dominicano Le dice al otro ¿Quieres que comience aquí? Y el otro dice Tú sabes que ella No va a subir Hasta que no le demos comida Y le dice la otra Pero ella sabe Que yo le voy a dar comida Esta noche Porque ya tenemos La víctima Y ellos están hablando Y lo más lejos Que ellos tienen Es que yo sabía de eso Y yo me río Y le digo Inténtalo Dile a ese diablo Que se monte aquí Que vamos a salir Por la noticia Y es que ese diablo Está loco ¿Usted cree que nosotros Estamos aquí Porque hay gama? Ah Dios mío Tú no eres gente con ropa ¿Sabes quién eres tú? Eres la boca de Dios Aquí en la tierra Ah Dios mío Lo que se te empante Saca y iba Échalo afuera Que tú tienes poderes Ay Dios mío Los evangélicos Que son libres Tienen poderes Los evangélicos Que están llenos de Dios Tienen poder Y la gente Que tienen poder El diablo No puede montarse ¿Por qué? ¿Por qué tú crees Que los diablos Están guapos aquí? ¿Ustedes le metieron Cinco días de campaña? ¿Ustedes le están Afectando a su mundo espiritual? Yo estoy asegurito Ay Dios mío Yo estoy aseguro a ti Que el brujo Tuvo que coger Para el monte Para que los seres suban Yo estoy asegurito Que aquí hay un pleito Para los seres subis Ni can No Es que no van a subir Es que hay demasiado Boca de Dios Aquí hay Aquí hay Demasiado gente de Dios Yo estoy viendo Guerrero aquí Estoy viendo Guerrero aquí Que Jehová lo sacó Jehová lo marcó Ay Dios mío Y Belía del Carmen Metresili Ay Dios mío Santa Marta No ha podido detenerlo Porque ellos saben Ellos saben Que tú no eres gente Con ropa Aquí hay una mujer Que está peleando Con Metresili Yo no sé a dónde Se va a meter Metresili En esta noche Pero Ay Dios mío Pero se equivocó De territorio Se Se equivocó De territorio Se equivocó De territorio Se equivocó De territorio Ay Dios mío Que lo que le pasa A ese diablo Contigo Guerrero Sacúdete Saca tu espada Sácala Y demuéstrale A ese diablo Que si no te mató Antes Cuando tú no tenías Cristo Ahora menos Hay poderes En la sangre En la sangre De Cristo Al diablo Se le tiene que Acabar relajo Como ellos no han podido Detenernos Están robando De nuestra generación Están apoderando De nuestra juventud Se están apoderando De nuestros niños Pero no nos vamos a quedar De brazos cruzados Si los diablos Quieren guerra Guerra Le vamos a dar Ay Dios mío Porque aquí hay madres Aquí hay padres Que no están dispuestos A dejar que el diablo Agarre Ay Dios mío Su generación No Y no Y cae A manche A yo hay una niña Aquí en el barrio Que se le entregaron A Santa Marta Y ahora la mamá Está chuta Arranca para acá Ven Que ese pato Que tú hiciste Lo rompe Cristo Lo rompe Cristo Lo rompe Jesús Ay Dios mío Cuando Cristo llega O se parte O se endereza Es que se va a morir No se va a morir No tráimelo Para que tú ve Y va a ser Tráela Me siento brava En esta noche Adetrás de mí Yo estoy viendo Una culebra Estoy viendo A Santa Marta Como se mueve Pero si se empanto Ella va por tierra En esta noche Que no me haga mueca Que hace rato Que yo la vi Sí No Hace rato Que yo la vi A tu Anamansé Hermana ¿Qué está pasando? Nada más los que están En el espíritu Pueden entender Esta locura Los normales Ay Dios mío No pueden entender esto Los normales Están asustados Pero el que tiene a Dios Sabe de lo que estamos hablando Los diablos Le gustan Dasecitas Cuando tú lo menciones Pero en esta noche Estamos dispuestos A volarle la cabeza A volarle la cabeza Si es necesario Papi ¿Qué es esto? Seguimos en guerra Seguimos en guerra Con el tigre Que yo vivía Escucha mi amigo Yo era la Coca-Cola Del barrio Estaba buena Porque soy la hija Del padrino Y era Imagínense Preparada De niñas Con Santa Marta Cuando yo caminaba Tú tenías que tener a Dios Para no caerme atrás Y el tipo De nacionalidad haitiana Me mira Y me dice Joven Vamos a tener amores Dame amores Y yo le dije Pero tú estás loco Tú no ves ¿Quién soy yo? Y él se ríe Y me dice No te apures Que en una semana Tú estás comiendo de mi mano Y yo hice así Y él se fue En una semana Estaba yo buscándolo Y le dije Tú no querías amores Toma amores Y él se ríe Y me dice Primero Yo tengo que llevarte A un batey Que le dicen peligro Eso está en la romana Y yo cojo Para el batey Peligro con él Óyale el nombre Peligro Y cuando estamos allá Llega la bruja Y me dice Esa es Va a comer de este humano Y yo me río Y yo le digo a ella Que lo que usted está diciendo Que tú vas a comer de su mano Y yo le dije Así Ah que bueno Y ella comenzó a hablar Con él Y a decirle Que lo que iba a tener Que hacerme Y yo me río Y la miro Y yo le dije Mientras tenga cobalto No hay problema Y ella le dice A él Ten cuidado Que ella es gobernativa El ser que ella le sirve No la aguanta Oye ni el ser Me podía aguantar A mí Ya usted sabe Si yo era peligrosa Y salimos de ahí Cuando salimos de ahí Me encuentro con un priyé Todo el que ha venido de ahí Sabe Que los priyés Aunque te pinten una cosa Ahí adentro Tiene que haber sacrificio humano Tienen que matar un niño Y una niña Para los diablos Hacer fiestas Porque los diablos No comen Moros de guandules Como la gente lo pinta O moros de diabichuelas negras Eso es la pantalla Los diablos Se lo comen en ese momento Para que tú creas Pero antes de ellos Celebrar la fiesta Tienen que comer carne humana Porque si no hay sacrificio humano No hay fiesta Y todo el mundo lo sabe Lo que pasa es que esa verdad No te la van a decir Porque por esa verdad Matan Pero el problema Es que ya yo estoy vuelta Y yo no tengo problemas Con eso Dios mío Yo vine a hablar Con la boca de Dios No permita Que los diablos Manifiesten su estado Ay Dios mío En tu casa Ni en tu territorio Ni en tu calle Ay Dios mío Tú no estás pintado En esa pared Y Oba te puso ahí Para hacerle un lío Y me encuentro Con el priyés Y dice El papá Bocó Que está ahí Muchacha buena Para bailar Y le digo yo Ay si cuánto Me va a pagar Porque todos los míos Tenía que manejar Con cuarto Y me dice Él lo que tú quieras Ya usted sabe Negocio De una vez Le digo yo Al tigre O te va O te queda Porque yo voy a bailar Me dice Me dice él No yo me quedo Ya tú sabes Nos quedamos ahí Yo fui a una cosa Y ya voy por dos Estamos ahí En el priyés Yo estoy bailando Por paga Los diablos Se me están montando Y yo estoy haciendo Mi lío en el priyés Cuando estamos ahí Se le sube El diablo San Miguel Al hombre Y dice él Yo quiero comida Y le digo yo Al hombre Y no le dien comida Esto antes de salir Me dice No Él está pidiendo Otra cosa Y digo yo ¿Qué es lo que está pidiendo? Porque yo escuchaba A mi papá Diciendo eso Pero cuando mi papá Dice que quiere comida Lo que quiere es gente Y él se ríe Y me hace señas Que sí Salimos por una calle La gente No quieren entender Esta verdad Cuando llegamos A esa calle El papá Agarró un polvo Agarró una agua Agarró una sangre Y le echó Al frente De esa casa Y le dijo Al hombre Esta es tu próxima víctima Y seguimos corriendo Como si nada Pero ya por esa calle Balcamos El territorio Donde los diablos Iban a pasar Y la gente Atrás de los gagás Contento Y mientras tú Estás caminando Tú estás pisando A los que tiraron Porque los gagás No se van Hacia los limpios Entonces tú vas Detrás de ellos Pisando todo eso Llevando tu Oye Tu casa llena de problemas Por eso no sale de una Por eso se te muere La muchachita El muchachito Por eso es que hay Tantas cosas Porque la gente No quiere abrir los ojos Quiere andar detrás De cosas que no saben Hermanos Miren ese mismo día La muchacha enfermó Y ese mismo día Murió El diablo es real Por eso el evangélico Tiene que tener Un letrero Propiedad privada De Cristo Eso es respetado En los cielos Eso es respetado En la tierra Tú no Ni caes Tú no ves Tú no ves Que cuando esos diablos Salen Y ven un evangélico Lo quieren hasta matar Porque nada más Tu presencia Le causa un lío Saca Mandar Y va a ser Tú no ves Cualquier cosa Somos un problema Para Satanás Pero tenemos Que estar alineados Aquí hay que Estén Dios Oten otra cosa Pero no podemos Jugar la tablita Porque los diablos Aquí no juegan Entonces nosotros Tampoco jugamos Ponte violento Y violento Que cualquier cosa Que se te empante Vuela en la cabeza Que estamos en guerra Así nos pasamos La noche En ese prillé Hermano Mira Mis ojos Fueron testigos Entraron Para el cuartico Y allí en el cuartico Agarraron Una niña Como que estaban Pelando un pollo La desbarataron Yo no iba a decir esto Pero papi Me dijo Que lo diga Le barataron La muchachita Se la comieron Todo eso diablo Y la mamá Hermano Estaba ahí Ella lloraba Pero imagínense Ella no podía hacer nada Porque la gente Le entrega a sus hijos A los diablos Sin saber en el lío Que se están metiendo Ah no Pero que yo Lleve al brujo Óyeme bien No le lleve Tus hijos a los brujos Llévale tus hijos A la iglesia Para que Ay Dios mío Para que te le oren Para que le pongan Propiedad privada Porque que la nebocada Y la cinta roja No van a resolver Dios mío Es que no te van a resolver Es un engaño El diablo Tiene que engañarte Él no te va a decir Tráeme tu hija Para comérmela Porque es muy crudo O dame tu hijo Ellos te lo disfrazan Dame un pollito Dame una pollita De esas Ellos te lo disfrazan Para que tú comete El error De decirle que sí Para ellos acabar Con lo que No es de ellos Porque el único Que murió en la cruz Del Calvario Por ti Fue Jesús El único Que tiene derecho A reclamar Es Jesús Pero los diablos Son engañadores Y vinieron A destruir vida Mire yo hay un trabajo Fino aquí En este territorio Los diablos Están trabajando Con la juventud Con los niños Por eso Ustedes ve tantos Niños endemoniados Porque los diablos Están trabajando Con las criaturas Pequeñas de aquí Pero ven acá Este problema Lo va a resolver El gobierno Lo va a resolver Ay Dios mío La fuerza armada Pues mire que no Los únicos Que pueden resolver Este problema Son la boca de Dios Este es nuestro territorio Oye y la Biblia dice Ay Dios mío Que el que pisara La planta de vuestra Será nuestro territorio En nuestro territorio No podemos cruzar los brazos En nuestro territorio No podemos dejar Que el diablo Se lleve nuestra juventud Vamos a echar el pleito Vamos a apoderarnos De este lugar Vamos a apoderarnos De esta ciudad Yo no conozco El territorio Pero le estoy haciendo Un llamado a los evangélicos Vamos a apoderarnos De todo este territorio Que los diablos Tengan que irse O arrepentirse Pero Ah Dios mío Pero vamos a hacerle un lío Tú no ves Que donde se practica La brujería Siempre hay un enfermo Tú no ves Que siempre hay uno Con problemas No Que el hijo del vecino Me dio Pero que no te apures Que lo voy a matar ¿Por qué? Porque papá Candelo Dice quiero sangre Porque Dios mío Ese diablo Llamado San Miguel Dice quiero sangre Porque Metresilí Dice quiero sangre Y cuando esos diablos Se montan Y dicen quieren sangre No es para ti Que cogen En tu barrio Y cuando ellos dicen así Uno tiene que matarse Porque ellos quieren sangre Y nosotros tranquilos Ay hombre Tanto que lo invité Para la iglesia Vamos a hacer algo más Vamos a dejar de invitarlo Y vamos a sacar la espada Y vamos a reclamarlo Vamos a reclamarlo Bajo la sangre de Cristo Para que tú veas Ellos solitos Van a tener que coger Para la iglesia Porque este batalli entero Sabe Que si están vivos Es porque hay una iglesia Clamando Sacai Hay una iglesia Clamando Hay una iglesia Clamando Iba Sacai Iba Seiducu Porque aquí hay un toro Que cuando se mueve A medianoche Sacai No No se le salva a nadie Solamente los que están lavados Solamente los que están lavados Se le salvan Ese toro He desatado en este lugar Ah Dios mío Anda buscando criaturas Anda buscando gente Para comérsela Pero amigo Amigo Ponte el letrero Para que tú veas Que no va a haber toro No va a haber diablo No va a haber satanita No va a haber brujo Que te pueda tocar No fue que me lo contaron Es que lo viví Por allá había una mujer que Si papi Va a caer Ahora mismo un brujo salió de su casa Estaba en su casa Salió y estaba bajo una mata Tiene los brazos izquierdo Al revés Y vino a ver Quien es que está hablando Te está hablando Una mujer sacudida por el viento Queda de niña Los diablos me agarraron Para hacer maldad Pero lo que los diablos No sabían Que ya yo estaba Marcada por Cristo Yo no Ay Dios mío Yo no estoy aquí Por casualidad Yo estoy aquí Porque Jehová me marcó Jehová me marcó Jehová me marcó Y los diablos Son malísimos Ellos están contigo Pero cuando tú Más lo necesitas Te van a abandonar Te van a dar banda Porque a mí me hicieron mucha Ellos estaban conmigo Pero cuando yo Los necesitaba Se mandaban Yo no sé Para dónde cogían Esa mujer Voceaba mucho Y a los brujos No les gustan Los cristianos Que vocean A los brujos Les gustan Los cristianos Lae ¿Sabe cuáles son Los cristianos Lae? Estaré tranquilo Y Jehová Peleará por vosotros Pero un cristiano Que diga Diablo Te equivocaste de casa Diablo Te equivocaste de territorio Diablo Sal de mi territorio Ay Dios mío Sal de mi barrio Sal Esos cristianos No gustan Y me dice Papi Esta hay que callarla Porque aquí hay muchos cristianos Pero ella nada más Quiere estar voceando Y cada vez que vocea Se apagan los velones Esta mujer Hay que callarla Pero ella me conocía Yo no podía ir personal Personalmente Pues le digo yo Al chivo que yo usaba Vete Entra Échale esta brujería Por detrás de la casa El chivo se le echó A medianoche yo fui Porque los diablos Esperan la noche Para hacer su lío A medianoche de madrugada Fui Le echamos sangre Y todo el que ha bregado Con brujería Sabe Que ya hay una brujería Ligada con las siete Tipos de sangre Que mire hermano Solo la sangre de Cristo Puede combatir eso Eso del mismo diablo Y cuando preparamos eso Con siete cosas Que no te voy a mencionar Le echamos Compunimos una cruz En su casa Significa que a esta mujer Le quedan días Para vivir ahí Pero ¿sabe qué? Ah Dios mío Llegó el viernes Y la mujer ahí Llegó el sábado Y la mujer ahí Llegó el domingo Y la mujer ahí Llegó el lunes Y la mujer ahí Me desesperé Y porque esa mujer No se ha ido Y le digo al chivo Vete a ver Porque esa mujer No se ha ido Cuando el chivo llega Me dice Yo no pude entrar Ahí hay una luz Que no me dejó entrar Le digo Yo no entiendo eso ¿Cómo que hay una luz Que no te dejó entrar? Estoy investigando Estoy preguntando Le digo yo Papi Hay una luz En la casa de las mujeres Que no dejó Que el chivo entre Hay que ir a ver Hermano No pudimos llegar Ni al techo Y Oba le reveló Lo que había Y esa mujer Ungió su casa Ungió su territorio Ungió Dios mío Ungió hasta el patio Porque hasta el patio Me daba Ay Dios mío Me daba como Calambre Y yo decía ¿Qué diablo fue que puso? Ah porque el quebrea Con brujería No entiende esto Esto se llama Poder de Dios Esto no es emoción Esto se llama Poder Sacay Tópale a alguien Y dile Eso se llama Poder de Dios Eso se llama Poder de Dios Hay poder En la sangre Del que me libertó El diablo me dijo El año pasado Te voy a callar Nuria y Quesada Tú me tienes alta Vive sacándome De los territorios Y diciéndole A los evangélicos Que cojan Efesios 6.10 Y parece que Él se sabe bien Ese versículo Porque cada rato Me lo menciona Y yo Ignoré esa palabra Y una profeta Me dijo Nuri Viene el diablo En venganza Digo yo La pelea va Inmediatamente La pelea va Pues va Mi mami me dice Nuri Hay una reunión Familiar Pero tú sabes Que va a venir Tu tía Va a venir Tu tío Van a venir Tu familia Y tú sabes Lo que ellos bregan Y tú sabes Quienes son Yo te voy a pedir Una sola cosa Que si va a orar No ore esa oración Que tú sabes No se revolten Todos esos demonios Aquí Mejora una oración Chiquitiqui De eso así Está bien mami Cuando yo llego Tanto ahí Como que me quieren comer Mi tía Que brega con eso Mi tío Tú el mundazo Y yo le digo Dios le bendiga a todito Y lo saludo Y estoy tranquila ahí Le digo yo Jehová Toma el control Porque yo sé Con qué estoy bregando Y tengo un sobrino Dice que que le bacano Y le digo yo Mira mijo Cuando se termine la reunión Yo quiero hablar contigo Se terminó la reunión Y yo me voy Me dice el Espíritu Santo Devuélvete a predicar Le digo yo Mejor dime Que termine el ministerio Y salimos de esto Porque predicarle a mi tío Eso es búscase la muerte Y papi me dice El que me libertó Vete y predícale a todo Digo yo Miren Ustedes saben Que Cristo me libertó ¿Verdad? Me desgarité Ya le prediqué Cuando me voy El Espíritu Santo Me dice Devuélvete Que tú no le has predicado Yo le dije Sí, claro Yo le dije Que Cristo me libertó Y que lo quiere libertar Yo también Y ya No, vete, dile Digo yo Miren mis hijos Vayan a la iglesia Dejen eso Que Cristo los quiere salvar Pero yo te salvo De una forma tranquila Y me desgarité Ahí el Espíritu Santo Me dejó tranquila Pero me insiste Hablar con mi sobrino Cuando hablo con mi sobrino Digo yo Tú eres y qué bacano Ahora yo no sé Qué le pasan a los bacanos Andan con medio pantalón Y siempre tienen Dí que el pie Así Dí que Dí que ellos sí Pero que son raros eso Y le digo yo Tú eres y qué bacano ahora Me dice Él sí, tía Digo yo Bueno, mijo Mira, los bacanos Vienen de vaca Y lo meten en los corrales Y le dan machete Al bacano Lo que le espere machete Cuando le digo así Me dijo Deme banda Y yo dije ¿De cuál la quieres? De camión De carro De camión Pues cógela Le di banda Eso fue hermano Un domingo Y llegó el lunes De madrugada Suena el teléfono Cuando veo Dices tú mamá Cuando doy Digo mami ¿Qué tú haces Esta hora llamándome? Me dice Ella me estoy despidiendo Porque el patio Es que usted no oye Cuando mi esposo Cuando mi esposo me mira Me dice ¿Qué te pasa a ti? Si no hay una patrulla De la tierra Vamos a llamar una del cielo Hermanos Comenzamos a llamar Una patrulla De los cielos Comenzamos a llamar a Jehová Porque Jehová Campa Alrededor De los que la temen Lo guarda y lo defiende Que lo que yo te estoy diciendo Que no hay brujería Que te saque de ahí Que lo que yo te estoy diciendo Que no hay velones No hay sangre No hay polvo Que te saque de ahí Ahí te puso Jehová Si los diablos quieren guerra Dale guerra Dale guerra Dale guerra Dale guerra Pero nadie te va a sacar de ahí Nadie te va a sacar de ahí Guerrera Guerrero Nadie te va a sacar de ahí El que va a tener que irse Ese diablo Ay Dios mío Ese diablo Que se quiere apoderar De tu territorio Pero no se van a ir En esta batalla Hay un hombre Que se cree que es duro Porque le ha logrado Todo su objetivo Pero hoy Jehová Le pone fin Hoy Jehová Le pone fin Ah te lo voy a repetir Hoy Jehová Le pone fin Ah Dios mío Si tú quieres Ve a Jehová Obrando Neca vas a caer Ah Dios mío Detente lo que está haciendo Porque aquí hay Un remanente pequeño Pero este remanente pequeño Jehová pelea por ellos Jehová pelea por ellos Jehová pelea por ellos Jehová pelea por ellos Aquí hay una guerrera Ay Dios mío Que está pisando el polvo Está pisando la sangre Lo último que le echaron Fue agua Y está de pie ¿Sabe por qué está de pie guerrera? Porque los diablos No te pueden detener Ay Dios mío Dentro de ti Hay una palabra Hay una palabra Dentro del hombre de Dios Hay una palabra Dentro de la mujer de Dios Abasay cuál es Que el que habita Bajo el abrigo El altísimo Morará Bajo la sombra Del horipotente Ah los diablos Están asustados aquí Guerrera Guerrero Los diablos Están asustados Ellos saben Ay Dios mío ¿Quién eres tú? Aquí hay una guerrera Que su familia Hablan con brujería Ella está un poco preocupada Pero yo te vine a decir En esta noche Que te le sacuda el diablo Que ese Ese territorio es tuyo Ese territorio es tuyo Esa familia es tuya El diablo va a tener que irse Va a tener que irse Va a tener que soltar lo tuyo Va a tener que soltarlo Pelea Ahí es que los diablos Me visitan de noche Porque me lo mandaron Que te lo manden Vamos a ver Al Dios que responde A este le servimos Al Dios que responde A este le servimos A mí no me importa Lo que te están enviando Papi me dice Que hay muchos evangélicos Que le están haciendo enviamiento Dios mío ¿Qué es esto? Aquí hay gente Que su misma familia Le están haciendo trabajo Te quieren sacar Te quieren sacar Hicieron una reunión Para sacarte Lo que ellos no saben Que si están vivos Ay Dios mío Es por ti Es por ti Es por ti Pelea Pelea Guerrero 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 Pelea Que ese territorio Es tuyo Ese muchacho Es tuyo Ese territorio Es tuyo Que es lo que le pasa Al diablo Vamos a echar pleito Vamos a echar pleito Porque en este pleito No nos rendimos En este pleito Ay Dios mío O peleamos O nos matan Pero a correr No vamos No hay retroceso No hay para donde coger Vamos a echar pleito Usted no ve que cuando Dos de las gracias juntan Se matan mejor Pero ninguno cede Y porque diablo Los evangélicos Tienen que ser Si No Mira, mira, mira En este pleito Hay que matarnos Si es necesario Pero no vamos a correr No vamos a correr Tenemos ángeles A nuestro favor Que pelean Por nosotros Entonces no Nos vamos a quedar Tranquilos Yo he visto Dios Brando La mujer ¿Qué pasó con la mujer? Ahí está todavía Porque que Jehová Campa alrededor De lo que le temen Dios va a guardar A la gente de Dios Pero vecino Amigo Señora Que está ahí atrás Que me está escuchando ¿Tú crees que a eso Que tú le estás prendiendo Vela Te va a ayudar? ¿Tú crees que eso Va a resolver tu problema? Pues te traje noticia Te lo va a aumentar Porque el único Que resuelve el problema Se llama Jesús Pero no es Jesús Que tú tienes en tu casa Él que resucitó Hace más de dos mil años Y la gente Siguen celebrando Su muerte un día Como hoy Pero todo el lavado Con la sangre de Cristo Sabe Que Él no está en la tumba Que Él resucitó Ah Dios mío Yo no sé cuánto Lo creen Ah pero Él no está en la tumba Él resucitó Ah Dios mío Si no hubiera sido así Tú no tuvieras de pie Resucitó Para que hoy Tú tengas vida Ah Dios mío Que lo que tú estás hablando Es que aquí hay mucha gente Con Jesús adentro Por eso Ay Dios mío Por eso es que el diablo Está turbado Ay papá Ay que fue Ya voy a entrar en el llamado Pero aquí hay una mujer Que no se decide ¿Cómo que no se decide? No se decide Si servile a Dios Servile a los diablos Ella está cristiana Pero de que tiene un problema Arranca pan de los diablos De que tiene un problemita Económico Coge pan del brujo De que tiene un problema Familiar Coge pan del brujo Y Dios te está haciendo La última advertencia Si vuelve pan del brujo Te va a matar En la misma casa del brujo Es que Es que a Dios No le gusta la mezcla Dios Ay A Dios no le gusta la mezcla O le sirve a Dios O le sirve a los diablos Tú eres el que sabe Ay Dios mío Pero en Dios hay beneficio En Dios hay beneficio En Dios hay garantía En Dios hay salvación En Dios hay seguridad En Dios hay paz En Dios hay protección Y Jehová resuelve Porque si no Yo no estuviera aquí Fueron muchos Los intentos de muerte Fueron muchos Los intentos de suicidio Fueron muchos Intentos de acabar Con mi vida Pero Jehová Me las reservó Para decirte Que Cristo cambia Pareciste Que Cristo liberta Pareciste Que Dios De alguien Que lo meten En el zafacón De ahí lo saca Lo lava con su sangre Y lo mete en vitrina Amiga Amigos Que estás aquí En esta noche Yo no sé Cuál es tu situación Yo no sé Si los diablos Te dijeron Que será tu solución Pero yo te vine A traer la verdadera La que nunca falla La que aún Después de la muerte Tendrá vida Aún Ay Dios mío Tú no ves Amigos Cuántos suicidios Y cuánta gente muerta Pero al diablo No le conviene Matar los convertidos Porque el convertido Que mataron Lo mandan Para el cielo Y si nos deja vivo Le vamos a seguir Dando candela Pero vinimos A decirte Amigos Que hay salida En Jesús Llegó la hora Que más me gusta Llegó la hora De rebatarle Las almas Al diablo A donde quiera Que hay un amigo Yo quiero Que tú lo traigas Vamos a hacer Una oración Por ello Después que oremos Por ello Si quiere A Cristo Se lo doy Y si no lo quiere Nos quedamos con él Pero quiero orar Por ello Si usted tiene Un amigo A su lado Tráigalo Dígale que vamos A pedir misericordia Ustedes saben Que hoy es un día Peligroso Hoy es un día Donde los diablos Andan buscando Su víctima Vamos a orar Para que tú No seas una víctima De ello Para que tú No seas A las próximas Que te sacrifiquen Vamos a pedir Misericordia Por ti Cruza Que esta es tu noche En que se está acercando Para que pueda entrar Dios bendiga El joven que cruza Sigan cruzando Corran Que ya vamos a orar Corre amigo No te quedes Fuera de la cadena Sin Cristo No hay solución Joven Termina de pasar No tenga miedo Termina de cruzar Que vamos a orar Por ti Hay un privilegio Que tú tienes Es que Dios Te permite Estar aquí En esta cruzada En esta campaña Así que ven Cruza Vamos a pedir Misericordia Por ti Ya no más Levántenlas de nuevo Cuando yo comience A orar No quiero que nadie No quiero que nadie Entre ni nadie Salga Por eso quiero La cadena Ahí firme Le estamos dando Tiempo Para que cruce Así que aproveche Que voy a comenzar A orar ya No me dejen salir Los niños Tampoco Vamos a cubrirlos Esa es nuestra juventud Y Jehová Va a tomar control De cada uno De ellos Un solo amén Pero el pleito Va como quiera Ya voy a orar Ya no tenemos Más amigos Ni más amigas Entonces vamos a orar Esto es para el que quiera Esto no es No obligado Esto es para el que quiera Así que si no hay Otros amigos Que quieran cruzar Yo quiero que la iglesia Que no está En la cadena Extiendan la mano Para donde esas Hermosas vidas Que necesitan a Jesús Exacto Los que no están en cadena Los que están en cadena Se quedan con la cadena Ahí bien aprestadita Los demás hermanos Vamos a interceder Poder Cerren sus ojitos Bellos y hermosos Cerrando sus ojitos Bellos y hermosos No tengan miedo Que no le vamos a hacer daño Los niños cerrando Sus ojitos Bellos y hermosos Y los adultos también Los sugiere atento Por favor Que nos vamos a unir En clamor Y cuando nos unimos En clamor Algo grande sucede Vamos ahora Espíritu Santo Quiero oírte orando Espíritu Santo Espíritu Santo Me uno a la iglesia En esta noche Me uno al remanente Que está aquí En esta noche Pidiéndote por estas armas Ay Dios mío Pidiéndote por esta vida Pidiéndote Dios mío Por esta princesa Estos príncipes Que cruzaron Y cerraron sus ojitos Padre amado Porque ah Dios mío Ellos entendieron El llamado Espíritu Santo Ven rompiendo cadenas Espíritu Santo Ven trayendo liberación A su alma Espíritu Santo Ven convencele De pecado Espíritu Santo Trata con ellos Al entender Que tú eres La respuesta Que ellos necesitan Al entender Que sin ti Ay Dios mío No hay para donde coger Al entender Que los demonios Quieren destruir su alma Pero que Cristo Vino a derramar Su sangre A Dios mío En la cruz del Calvario Por amor a ellos Hácelo entender Le damos una orden A los espíritus Que atan las almas Suelta las almas En el nombre de Jesús Suelta la vida Suéltala Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala Suéltala En las almas Que son de Cristo Suéltala En el nombre de Jesús Suéltala En la vida Que fue Jesús Que murió en la cruz del Calvario Por ellos Tú no tienes parte Ni suerte En la vida de ellos Santa Marta Suéltala La muchacha En el nombre de Jesús Todo espíritu Que ata las almas Fuera 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 Toda invocación Ahora Cae Ay Dios mío Cae por tierra En el nombre de Jesús Todos planes del diablo Caen por tierra En el nombre de Jesús Esta vida Son de Cristo Estos jóvenes Son de Cristo Estos caballeros Son de Cristo Estos niños Son de Cristo Cristo los compró A precio de sangre Por eso Los reclamamos Para Cristo Los reclamamos Para Cristo Anda Y va Shai Hermano En comunión Siento que la culebra Está asusta En esta noche Anda Y va Shai Ay Dios mío Las culebras Está agarrando gente aquí Pero ella va a caer Ella va a caer Su imperio va a caer En el nombre de Jesús Porque estas vidas Son de Cristo Estas vidas Son de Jesús Tú no tienes parte Ni suerte en ellos Tienes que soltarlos En el nombre de Jesús Lo declaramos Para Jesús Convence Papi lindo Al entender Que hay peligro Fuera de ti Pero contigo Somos más que vencedores Yo quiero que levantes Tu mano Digo tus ojos primero Abre tus ojos primero Y ahora levantas Tu mano Todo el que quiere A Jesús Levanta la alta Tú el que quiere A Jesús Dios bendiga El príncipe Que quiere a Jesús Dios bendiga Esa juventud Dios bendiga Esos caballeros Dios bendiga Esa joven Siga levantando La mano Dios bendiga Esa caballero Siga levantando La mano Que hoy en noche Dios bendiga Esa dama Dios bendiga Esa otra joven Que hoy Ah Dios mío Hoy llegó la salvación A su casa Vamos juventud Vamos juventud Preciosa Corre Corre Que te vamos a dar A Jesús Vamos joven La que está aquí adelante Vamos princesa Levanta tu mano Va a dejar que ese diablo Te coma Teniendo la salida Aquí adelante Créeme a mí Te lo pueden poner Dentro Afuera Porque por ahí Hay pierna Y pierna Que le falta Carne Tú te crees Que ellos Repetan Reguardo Con tu Y reguardo Acaban contigo Porque el único Que reguardo Se llama La sangre De Cristo Así que aprovecha Princesa Y levanta tu mano Vamos que te voy A dar Jesús Y verá lo que Dios Va a hacer contigo Quiero darle a Jesús A esa princesa También Si a ti Mimita Mami Santa Marta Quiere destruirte A ti misma Tú no ves Que esos demonios No te dejan en paz Ni de día Ni de noche Yo no sé Lo que hicieron Contigo Pero yo vine A reclamarte Para Cristo En esta noche Si tú quieres Ver cambio En tu vida Ven a Jesús En esta noche Yo no conozco Tu padre Yo no sé Qué pasó contigo Cuando niña Pero hay un problema Muy feo contigo El papá me lo dijo Y yo vine de ahí Yo sé lo que te estoy diciendo Vine a darte la salida La única salida Mi hija Óyeme bien Yo no sé Lo que te han metido En la cabeza Pero tu única salida Se llama Jesús Deja que Jesús Ay Dios mío Termine lo que comenzó contigo Vamos princesa Levanta tu mano ahí Para que tú veas Que esos diablos Van a tener que soltarte Mi alma Te adora Jesús No tenga miedo Mi niña linda No tenga miedo Que así como ella Te abraza Por más que ella Te quiera Jehová te quiere más Porque Jehová Fue que te creó Y ella lo único Que puede hacer Date un abrazo Pero el que yo Te estoy brindando Te puede proteger El que yo Te estoy brindando Te puede sacar De ese problema El que yo Te estoy brindando Es la solución De todos los problemas Hay un lío aquí Hermano Hay patos que se rompen Hoy ¿Qué está pasando aquí? Diga A Dios mío Estos no más Lo pueden entender Los que están en el espíritu Hay patos que se rompen Hay gente aquí Anda aquí Que el diablo Quiere hacerle un lío Pero le vamos a hacer Un lío a ellos Porque estas son vidas Que necesitan a Jesús Vamos princesa Yo no llore más Que aquí está la solución La que tú abrazaste También puede venir a Cristo No importa Cristo está aquí Para ayudarte Si Jesús está aquí Vamos princesa Levanta tu mano ahí No importa Con tu pañuelo Te vamos a dar Jesús Vamos Vamos mija Vamos Yo no te quiero decir Lo que hay Pero tú sabes lo que hay Así que levanta tu mano Mi niña linda Vamos tú bebé Como esos diablos Te van a soltar Vamos tú puedes Levanta tu mano ahí Y deja que Jesús entre Hay un pleito por la dos Usted puede entender Hay un pleito por ella dos Hace rato Que le quiero dar banda No puedo Y hay un diablo Que se llama Papá Candelo Que está guapísimo Está Dios mío Está que se vira Pero en esta noche No queremos que se vire Queremos que caiga Su imperio va a caer Guau, guau, guau Dios mío ¿Qué es esto? Vamos princesa Vamos príncipe Estamos aquí todavía Levanta tu mano ahí Vamos corre Levanta tu mano ahí La que tiene el poloche blanco La que está al lado La otra princesa que está allá Vamos mi niña linda Levanta tu mano Corre que le vamos a dar Jesús Estamos esperando por ambas Vamos en lo que ellas dos Se deciden Alguien más que levante Su mano Que le vamos a dar Jesús El dador de la vida Vamos embarazada Tú sabes lo que hay contigo Vamos ahora por ti Vamos tú eres sabia Porque a ti te gusta mucho Pedirle a Dios misericordia Y que te cubra Entonces deja que la misericordia Te cubra Levanta esa manito ahí Verá lo que Dios va a hacer contigo Vamos mi niña linda Tú vas a ver que ese diablo Ni va a poder contigo Ni va a poder con tu bebé Vamos de cruza los brazos Y levántalo Para que tú veas lo que Dios Es capaz de hacer por ti Es capaz de hacer cualquier cosa Dios nada más hay que aceptarlo Y Él lo hace Ya me puede soltar la niña Por favor Sí Mírame mi niña Levanta tu manito ahí Princesa tan bella Mira que linda es Sí Suéltale una mano Para que ella la pueda levantar Después la pueden agarrar En la otra mano Sí Levanta tu mano princesa Y la que tú abrazaste también Puedes levantar tu mano también Tú la amas mucho Pero tú la abrazaste Pero Jehová la ama más A las dos Vamos levanten su manito ahí A las tres Vamos levanta tu manito mi niña Tú la conoces Porque tú la abrazaste Porque la conoces Tú sabes lo que hay con ella ¿Verdad? Entonces Dios le está dando La oportunidad de la salida Al entender a ella Que solo Dios puede ayudarla Nadie más Princesita Nadie más te va a ayudar Levanta tu manito ahí Vamos que aquí está la salida Vamos Vamos mi niña linda Vamos Levanta esa mano Que te dejaron suelta Vamos Vamos que te voy a dar Jesús Levanta tu mano Y repite conmigo Vamos mi niña Tú vas a ver como ese diablo Te suelta Ahí Dios bendiga La que la levantó Y la que la ayudó también Vamos mi niña linda Que está al lado de ella también Levanta tu mano ahí Aprovecha Sí aprovecha Mira como ella te mira Porque ella también te ama Vamos Levanta tu manito ahí también Vamos princesa Vamos Corre Corre Ya ella se decidió ¿Qué dices tú? Vamos princesa Vamos No importa como tú Te ponga el pañuelo Como quiera el diablo Te va a hacer un lío Así que resuelve ya con eso hoy Vamos Levanta tu manito ahí Vamos princesa bella No tenga miedo Jesús está aquí Mírame Jesús está aquí No tenga miedo Levanta tu mano Sí 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 No te vamos a obligar Dame una respuesta Y te dejo en paz Hay poder en la sangre de Cristo 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 Vamos mija Levanta tu mano ahí Ya la niña se decidió Vamos Aló tú No te preocupes Que él va a subir a tu cabeza Cuando tú decidas Cuando tú decides Él sube Pero si tú decides que no No sube más Así que levanta tu mano Para que tú veas Vamos mija Ya no sufra más Sal de ahí Que tú no eres ninguna conga Vamos Sal de ahí Como una conga Tú sabes lo que hay con la conga Que le dan golpe Y ella no habla Pero tú sí eres una princesa Así que suelta eso Y levanta tu mano Corre Mírame Sí o no Sé sabio como ella Sé sabio como él Que levantó su mano Levanta tu mano también Sí Corre Que hay una multitud Que está esperando por ti Dime sí o dime que no Pero dime algo Dame una respuesta Hija Hija Dame una respuesta Tú puedes Tú puedes Mija Tú puedes Una guerrera aquí Que ella quiere hablar Pero no puede Entonces vamos a darle Una oportunidad Yo no se la iba a dar Pero el Espíritu Santo Quiere que se la dé Una guerrera aquí Que se me acerque a ella Una guerrera Que no le tenga miedo A los demonios Sé que me sea princesa Sí a ella A ver si ella se decide Por Cristo Agáramele el hombre Quiero Sí A ver si se decide Por Cristo Ella cree que está Protegida Porque le pusieron Dos reguardos Lo que ella no sabe Que lo mismo que le pusieron Los reguardos Se la llevan en un segundo Babu mija No hay reguardo Sin Cristo No hay reguardo Sin Cristo Te va a matar Ese brujo Con tu reguardo Es que tú no entiendes Que lo que tú quieres Que yo te diga Sé deme Que lo que tú quieres Que yo te diga Sé deme Si tú lo sabes Tú has sufrido demasiado ¿Y dónde están esos diablos Que no te cuidan? ¿A dónde ellos se meten Que no te ayudan? ¿Por qué ellos no te arrastran? ¿Por qué ellos no te resuelven? ¿Por qué ellos saben Que no pueden? Dice Siento el que me libertó aquí El único que te puede ayudar Se llama Cristo Mija Levanta tu mano Corre Siento el que me libertó Corre princesa Corre príncipe Que aquí está la vida Aquí está la vida Hoy vamos a romper El pacto que había con la niña Hoy vamos a romper El pacto que hay con ella Hoy vamos a romper El pacto que hay con ese joven Hoy vamos a romper El pacto que hay con la señora Todos los planes del diablo Se van a caer en esta noche Yo no sé a dónde están los hombres Y las mujeres Que no tienen miedo Porque Ay Dios mío El que tenga miedo Que se vaya encondiendo Que se va en un lío aquí Se va en un lío aquí Te estoy diciendo Ay Dios mío Está a punto Los diablo De manifestarse Están asustados Están esperando Que le demos la orden Ay Dios mío No se pueden manifestar todavía Hasta que no te demos la orden Dios mío ¿Qué es esto? No se puede manifestar Tranquilo Hasta que no te demos la orden No se puede manifestar Quiero orar por la que tiene el sombrero Soy por ti mi niña Quiero orar por ti Vanda tu mano ahí Que te quiero dar Jesús Sal de esa mala vida Para que tú veas Como tu corazón Y tus ojos Vuelve A donde tienen que estar Sal de esa amargura Y ese dolor Que aquí está la respuesta Vamos princesa Únete Al grupo Que Dios va A buscar Nada más tienes que levantar Tu mano ahí Repetir conmigo Y verás que hasta tu mirada Va a cambiar Así como tú yo vivía Vamos mija Vamos 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 Que ya el tiempo avanza Vamos levanten la mano Que le voy a dar Jesús Te va a quedar sin Jesús Ya voy a orar Te va a quedar sin la oración ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice tú joven? Sí Levanta tu mano ahí entonces Dime joven Dice que sí Que ya voy a orar Nada más tienes que levantar Tu mano No te preocupes por más nada Sí Lo está pensando No teme vaya joven Que todavía no hemos orado Ya vamos a orar Ya vamos a orar Dame un momentico Estoy esperando por ellas dos Ya levanta tu mano ahí Princesa Ya estoy esperando por ustedes dos Para orar Corre 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 Ya no te podemos No te podemos dar más minutos Vamos Te hemos dado muchos minutos Porque queremos que tú salgas de ahí Pero no te podemos obligar Es tu decisión salir de ahí ¿Qué dice? Corre Que ya no hay tiempo Que no No quieres salir de ahí Dime sí o dime que no Pero dame una respuesta Escribe mi nombre En el libro de la vida Y no lo borre Jamás Sellame Con tu espíritu Sellame Con tu sangre Porque desde hoy Yo soy Propiedad Privada De Cristo En el nombre de Jesús Amén Amén Ahora todo el que Hizo la oración Se acerca para acá Y el que no la hizo Gracias por venir Bye bye Si el que la hizo Se queda aquí Venga Para orar por ustedes Si ¿Usted la hizo joven? ¿Usted la hizo? Si ¿Usted no oró conmigo? Venga Y papá Que no importa Venga Como usted Venga Que vamos a orar por usted Si Si Y la señora También ella Venga mamá Si Ah ella es tu hija Ella es tu hija Ah pero ella no quiere a Cristo Pero usted si Usted si es sabio Usted si hace tú a Cristo Venga Si Si tú quieres caerle atrás Tu mamá Ay papá Himansakai Se debe Suéltala Suéltala Ahora en el nombre de Jesús Te damos una orden Que suelten las niñas Que es propiedad de Cristo Propiedad privada de Cristo Es propiedad privada Tócame la señora Propiedad privada Tócame el señor Propiedad privada Tocamos los niños Los cubrimos con la sangre de Cristo Y lo declaramos propiedad privada La gente que están apuntando las armas Por favor Apúntenme los nombres De esos caballeros De esa dama Es una guerrera Pero está peleando fuerte Los diablos La quieren Deviar Del propósito de Dios Pero Dios A esa la marcó Con propósito Esa que ustedes ven ahí Es una adoradora Y Santa Marta Lo sabe Santa Marta Lo sabe Hay un pleito aquí Que qué está pasando aquí Tú no ves Que los normales Se mandan Cuando ven No ves Se mandan ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! 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 Si usted quiere a Jesús, háganle una señal Que estamos aquí para ¿Para qué? Para darle salvación y vida Los pocos evangélicos que se quedaron Echen para acá No tengan miedo, echen para acá ¡Corran! Están aquí porque Jehová los trajo Dios mío, si los diablos quieren guerra Que se prepare Ay Dios mío, los que van a tener que irse son ellos Porque se metió Jehová Y donde Jehová se mete, endereza ¡Parte o quita! Así que todos los convertidos que están aquí Ya sea de la congregación o no sea Agárrenme una espada Empuñalas Empuñalas que vamos a pelear ¿Y con qué vamos a pelear? Con lo que te visita Tópenme esa guerrera Sí Con lo que te visita a las 3 de la mañana A la que paralizó tu pierna Para que no ore Al diablo que se te paró delante Y te dijo, te voy a detener A ese diablo en esta noche Tú le vas a volar la cabeza Cuidado con ella Ay Dios mío Se le va a meter una autoridad muy fuerte adentro Y lo que no es de Dios Y lo que no es de Dios Va a caer Anda Dios mío Papi lindo Llegó la hora de guerra Los diablos de por aquí te van a conocer Tú no estás aquí Dios mío Tú no estás aquí por estar Aquí Dios mío te trajo Jehová Y te marcó con propósito Dios mío Esa guerrera que está metida de azul con negro Anda la basama La 70 división Ay Dios mío Te está haciendo la guerra Porque tú eres de la evangélica Que no te calla ninguna hora Hasta si está cocinando Está boceando Eres un problema Para el mundo espiritual Te quieren callar la boca Por eso te quieren sacar de tu casa Guerrera Jehová Te pone un manto nuevo En esta noche Dios mío Lo que te hace en la guerra Va a caer Ve más Sacai Va a caer Ay Dios mío Cuidado con la guerrera Que le están poniendo un manto nuevo Sacai Mira, mira, mira Mira como el ángel se le paró al lado Dios mío Se te paró un ángel muchacha al lado Ay Dios mío Dios mío Jehová te está poniendo un manto Para que pelees Ay Dios mío Ese diablo que te está visitando Va a caer Y su imperio también Aquí hay demasiada gente de Dios Empuñame la espada Que vamos a golpear Lo que te hace en la guerra Ah, tú no eres de las que corren Ay Dios mío A ti te llaman con propósito Ni que manse que hay Ven guerrera Anda aquí más Mira como el ángel Que está con nosotras Le va a poner una mariposa a esa niña Mira, mira esa niña Si topenme esa niña Hay una mariposa Que se te pose en el cabello Si a ella Topenmela a ella Que ella sepa que a ella A ella mima Si A ti mimita niña Se te va a posar una mariposa Y tú nunca más Vas a volver a ser la misma Ay Dios mío Neque Ay Dios mío Tú tienes un trabajo Que hacer muchachita Nica Mira, mira, mira Mira como la mariposa Le cayó encima a ella Le cayó encima a la niña Le cayó encima ¿Qué está pasando aquí? Esto no está a topar normales Los normales que corran Dios mío Que tú es para locos Se regaron los locos aquí ay Dios mío que vamos a borrar la cabeza vamos a borrar la cabeza ay Dios ay Dios mío guerrera tópame esa muchacha a ella, a ella, sí, a ella misma Santa Marta está pidiendo tu cabeza Santa Marta ay Dios mío, te está pidiendo Dios mío, quiere tu cerebro tu cerebro no fue escrito que lo compró va a dejar que se va a dejar que ese diablo te agarre ay Dios mío, agarra tu espada que vamos a pelear con esa culebra en esta noche Dios mío, tú vas a tener que pelear con esa culebra esa culebra no quiere soltarte ay Dios mío no te quiere dejar ay Dios mío, quiere montarse en tu cerebro pero tú le dijiste a Jehová que ese cerebro era de él, así que Dios mío prepárate, que aquí se va a pelear en esta noche a la cuenta de tres tú vas a golpear a Dios mío, lo que te hace la guerra a la cuenta de uno, prepara tu espada a la cuenta de dos, prepara tu espada que tú le dijiste a Dios que te diera una palabra pero ya Jehová te la dio nada más tienes que marchar Jehová te dicen esta noche marcha que yo fui que te llamé marcha, marcha cuidado atiéndala marcha que yo te llame marcha que yo te llame marcha que yo te llame es responsable tu papá guau, guau, guau guau, guau imán, sacay ustedes son los hijos de los pastores venga imán, sacay bueno, no se pueden mover de ahí quédense ahí levanta tu mano y ellas también no porque son hijos de los pastores ustedes son marcados desde antes tú mismo eres un adorador pero tienes problemas con Santa Marta ella busca ay Dios mío ocasión para hacerte caer simplemente porque el violín de David fue pasado por tu garganta y nunca te he conformado no eres conformita te gusta la profundidad Dios mío y ese es el problema del diablo contigo que nunca te he acostumbrado con lo que te dan tú le has dicho al Señor quiero ver sacay Dios mío tu deidad te gusta lo profundo desde niño ha sido ay Dios mío ha sido cacón con eso nunca te ha conformado ni cabasacay ni con lo que te dan ni con lo que hay siempre ha querido más seca así te dice Dios este es el año del cumplimiento porque yo comencé contigo los ojos tuyos lo van a ver no vas a morir en este proceso seca se ay Dios mío es para Dios glorificarse varón es que tú sabes que las naciones te esperan yo no sé a dónde se va a meterse diablo pero vamos a tener que soltarte Dios mío Dios mío ahí princesa le vamos a dar candela eso diablo yo te dije que tú de ahí iba ay Dios mío te iba para nueva dile gracias papi porque soy nueva dile gracias papi porque soy nueva ya prepárate tu espada vamos a pelear vamos a pelear princesa la que está agarrando al adorador ay Dios mío eres tímida pero se va la timidez cuando llega Jehová a tu vida eres tímida para decir lo que Jehová te muestra pero ay Dios mío Jehová te agarró como vidente para que veas aunque muchos no entiendan tu llamado a ti te marcó Jehová y te va a mostrar los nombres de los demonios porque ya tú lo ves tú lo que no sabes cuáles son sus nombres pero Jehová te va a revelar los nombres porque era un evidente por tus ojos pasó colirio Dios mío padre el diablo no quería que tú nacieras porque sabe que para este tiempo naciste a Dios mío aunque tiene mucha guerra Amazocay está de pie en el desierto el diablo pensaba que te iba a descarriar y llegó un espíritu de friamiento a tu vida pero está de pie sabe lo que significa esa princesa que en tu desierto no moriste no moriste no moriste no say no que qué está pasando aquí los normales que miren los que están en el espíritu que agarren su espada sacay no ay ya no vamos ya no vamos ya no vamos ya no vamos varón ya no vamos varona ya no vamos sierva ya no vamos dame un minuto que siento a mi papi siento al que me libertó hace rato que yo quiero soltar este micrófono que voy lejísimo y yo ay Dios mío el espíritu santo me decía no espérate que yo comencé y yo termino hay una palabra ay Dios mío para los que se queden y me dijo solo un grupito se va a quedar y yo le dije a ella y Obami habló de la actividad te lo dije o no te lo dije y ay Dios mío y Obami habló de esta actividad y yo veía como se iba la multitud y yo le dije a Dios va en sueño pero porque la está dejando ir y Él me dijo porque solamente se van a quedar lo que yo le voy a entregar ni vas a caer ni a no irse se van a quedar lo que yo le voy a entregar la doble porción ay Dios mío hay una doble porción ay Dios mío para ti en esta noche que mal estoy hoy Jehová de siete días ay Dios mío para que nunca se te olvide un viernes santo hoy Jehová marcó este día wow porque de aquí va a salir diferente a la cuenta de tres va a golpear lo que te hace la guerra a la cuenta de uno la que está vestida de negro empuña tu espada mi chacha si ella empuña tu espada que tú tienes un pleito casado te quieren callar la boca andele tu pleito es tan fuerte que hasta se te olvide lo que va a decir wow te tiran un dardo para que se te olvide eres peligrosa cuando te meten Dios eres una amenaza dice ahí por donde tú vives hay un brujo que te tiene miedo simplemente porque tú decidiste que Jehová se metiera en tu vida y te ay Dios mío y te gusta lo espiritual y como te gusta lo espiritual tiene guerra guerra para orar guerra para conectarte porque los diablos te tienen miedo cuando te conectas pero prepárate que en esta noche tú no serás la misma viene un antes y un después lo que estaba impidiendo la conexión se va a romper esta noche porque la espada que Dios te entrega hoy es para que rompa tú vas a ver cambio mañana mañana será histórico para tu vida el brujo se va a dar cuenta que otra dimensión entrate dame un lío siento a papi aquí ay ya 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 papi ya por favor ya Dios mío ya voy ay Dios mío ya voy a declarar la palabra se va el brujito que te está haciendo la guerra manito se va ahí te lo dio Jehová te bendijo ahí ahí te va a quedar de ahí no te saca nadie lo han intentado de todas formas pero me dice Jehová que este día que de ahí no te saca nadie ahí te puse y ahí voy a recibir mi gloria sobre ti ay Dios mío solo obedece y verá lo que voy a hacer contigo serás testigo de lo que voy a hacer ahí en tu barrio el diablo que te está haciendo la guerra va a caer a la cuenta de tres dispara con tu espada decidete que la que tiene al lado se decidió y esta también decidete tú también mi niña estamos aquí todavía la cuenta de tres va a golpear suéltamela ella para que me agarre la espada a la cuenta de tres van a golpear con la espada se va ese espíritu que te hace guerra no te preocupes por eso por lo que tú sabes no te preocupes por eso que va a haber cambio me lo pediste y no me lo pediste para figurar me lo pediste por salud tú sabes de lo que te estoy hablando vengo en salud y en revuelta a la cuenta de tres mocha en cabeza la cuenta de uno de dos y de tres comiencen a mochar cabeza comiencen a mochar cabeza vuelale la cabeza eso diablo que te está haciendo guerra vuelale vuelale la cabeza mira como cae mira como cae dios mío mira como esa le voló la cabeza ese diablo otra que ay dios mío otra que le voló la cabeza allá atrás vamos ay dios mío vamos morera vuelale la cabeza Santa Banta vuelale la cabeza vuelaselo dile ese diablo que se quite dile quítate 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 y y y y y y y y y